hombre hace hasta lo imposible para rescatar a una burra que estuvo atrapada tres años en un islote la generosa y persistente acción de un investigador privado y ex policía californiano salvó de una muerte segura y devolvió a la libertad a una burra salvaje que estuvo atrapada en un islote de eeuu eeuu en medio de un lago por casi tres años todo lo que implicó la titánica misión es viral en facebook fueron muchas llamadas y solicitudes de ayuda para sacar a esta burra que estaba sola expuesta a morir de hambre y aislada por culpa del cambio climático dijo a efe harry marcarian un antiguo detective de la policía de la ciudad californiana de merced la primera vez que marcarian vio a yari como la denominó el animal estaba con una pequeña manada de burros salvajes en un pedazo de terreno elevado en el lago plure un embalse en las estribaciones de sierra nevada y en el oeste del condado mariposa en el centro de california los burros salvajes habían llegado al lugar como resultado de los años de sequía que experimentó el estado a comienzos de esta década el embalse se había secado y había dejado al descubierto una gran porción de tierra pero las lluvias de 2016 cambiaron el panorama y formaron dos islas marcarian de 61 años y un aficionado a la pesca y la vida silvestre dijo que en esas dos islas se quedó la burra con sus compañeros de manada y si bien con el tiempo los otros animales lograron salir no fue el caso de yari que tiene un problema en la pata delantera derecha y yari se quedó sola en uno de esos pedazos de tierra para agregar más drama las lluvias de los últimos años redujeron cada vez más el terreno donde vivía el animal al que eventualmente sólo visitaban algunas aves todo apuntaba a que yari estaba condenada a morir pero marcarian se propuso reubicarla una tarea que parecía sencilla pero se convirtió en titánica el investigador que por más de 20 años resolvió crímenes en la ciudad de merced comenzó en 2017 a buscar a las agencias responsables del animal la pesquisa lo llevó al distrito de irrigación de merced mid en inglés responsable del terreno donde estaba atrapada yari así como al departamento del alguacil del condado mariposa el departamento de pesca y vida silvestre de california cdfw y hasta la oficina federal de administración de tierras vlm marcarian explicó que las agencias estatales derivaron la responsabilidad a las autoridades federales invocando una ley de caballos salvajes y libre circulación de burros de 1971 que protege a las manadas de estos animales en áreas específicas de pastoreo cada uno apuntaba el dedo hacia otra agencia o autoridad para decidir quién tenía responsabilidad sobre yari pero nadie se hacía cargo recordó el investigador privado el caso de yari llegó incluso a oídos de biólogos y expertos de la universidad de california davis quienes el año pasado recomendaron dejar al animal en el islote debido a los riesgos que conllevaba sacarlo los lugareños y el investigador se habían dedicado a alimentar al animal pero la progresiva falta de pasto y el riesgo de que muriera de hambre llevaron a marcarian a convocar en julio pasado a voluntarios y expertos para rescatar a yari de una vez por todas el ex detective se encontró de nuevo con otra pared esta burocrática ya que su rescate podría ser ilegal pero finalmente la presión pública hizo que a finales de agosto pasado la estatal sede fw organizara el rescate que como se esperaba no fue fácil los veterinarios intentaron atraer a yari a un corral improvisado colocándole pedazos de sandía para poder capturarla pero no cayó en la trampa y unos gansos terminaron comiéndose la fruta finalmente tuvieron que dispararle tranquilizantes para trasladarla en un bote a tierra firme y de ahí al refugio de la organización p hace full valle y donkey y resque cerca de la ciudad de sacramento la capital de california bob stafford biólogo de cdfw explicó a efe que no se liberó a yari cerca de su manada por temor a que los otros burros la rechazaran tras haber estado tantos años alejada así que la llevaron al refugio donde además los veterinarios le trataron del problema en una de sus patas se ve muy bien se ha acoplado rápidamente y ahora sabemos que estará segura y no va a estar sola dijo marcarian quien esta semana se reencontró con yari en su nuevo hogar y le ha prometido que la seguirá visitando suscríbete al canal noti 2019 hoy compártelo para tenerlo actualizado gracias por tu visita